Mi nombre es Jessica Zavala, estamos aquí en San Esteban Pueblo y le voy a preparar unas polvorosas. Los ingredientes son huevo, margarina, manteca, harina de trigo, leudante y azúcar. Primero echamos los huevos. Luego con la paleta empezamos a mezclar, a batirlo. Bueno, por mi abuela que ella lo hacía, yo siempre me sentaba con ella a verlo desde chiquita y aprendí. Y por mi mamá también, que ella los prepara. Y en vez, como dice el dicho, bien es que aprendí. Entonces aprendí. Ahora, le vamos a echar la mantequilla. Estamos mezclando los huevos con la margarina. Ahora, le vamos a echar la azúcar. Y seguimos haciendo. Hasta que quede como el punto así de los suspiros. Estaba arrimándola porque este, mayormente nosotros hacemos es para que ocupe toda la bandeja. Como es poquito, hacemos como que la cuarta parte. En realidad, yo soy como mi abuela. Mi abuela a ella le gusta mucho cocinar. Todo el tiempo, desde eran las 10 de la noche, a toda hora estaba metida en la cocina. Y mi mamá igual. Y a mí me gusta mucho cocinar. Incluso yo soy la que mayormente preparo lo que es el almuerzo, el desayuno y la cena. Porque mi mamá un poquito a veces se afloja para cocinar. Ahora le vamos a echar lo que es la manteca. Manteca vegetal. Mezclamos. Todo tiene que, se echa por parte, pero todo queda justo, juntos. Ahora le vamos a echar harina de trigo leudante. Hay que ir agregando la harina hasta que quede dura, porque todavía está aguadita. Y seguimos amasando. Sí, yo creo que ahora sí está bien de harina. Ahora a la gente le fascina las polvorosas. Nosotros tenemos el compuesto de dulce. Y vuelan, pues, al frente de la casa del general Bartolomé Salón. Ahí nosotros tenemos el puesto de donde vendemos. Ahora sí iba agarrando el punto. Ya la masa está, ya está lista. Ahora hay que dejarla resposar un rato. Para que se puedan empezar a hacer las polvorosas. Ya pasaron 20 minutos, ya se ha reposado la masa. Ahora empezamos a hacer las polvorosas. Para llevarlas al horno y que estén como unas galletas. Se hace una pelotica y se medio aplastan un poquito. Y se colocan en la bandeja. Desde chiquita. Siempre me sentaba con mi abuela. Hacer los dulces. Y veía como ella los hacía. Y ahora yo después de grande, bueno. Aprendí. Ya a hacer. Lo que es las polvorosas. Los miñuelos de yuca. Las hayequitas de chicharrón. Bueno, ya están listas. Ahora las vamos a llevar al horno por 45 minutos. Bueno, ya tenemos listas las polvorosas. Ahora se colocan en una tabla para que se reposen más. Y luego se ponen en unas bolsas que es donde se muestran a los clientes cuando las vienen a comprar. Ya. Ya.